Vamos a hablar de la parte 2 de este capítulo de como dice el dicho. Yo les cuento qué trata esta parte y si les gusta lo ven con las imágenes en el canal de ello porque yo no las puedo mostrar acá por copyright. Comenzamos en la parte 2. Graciela y su mamá terminan desalojadas en la calle, les cuento. Don Gil desaloja a Graciela y a la madre. Betsy vuelve a grabarlo todo. Así que bueno, después de todo esto, una agente de la policía le aclara a Don Gil, o sea, va a la casa y le dice que tiene una orden de alejamiento con Graciela. Si se le acerca, caerá en la cárcel. Así que ahora Don Gil tiene prohibido hacer cárceles. Después hay un chico nuevo que se llama José que aparece en el dicho y le cuenta a Don Tomás que él, a parecer la madre, estaba enferma, le contó de que al parecer Don Gil se habría cambiado el nombre, le hubiera robado, le robó, perdón, las vecindades a José y a la madre, pero en realidad son de José. Lo que no sabe la madre de Graciela, que es la que Don Gil está echando a la calle, es que ella es hermana de José y no lo sabe, por tanto es dueña de la vecindad y Don Gil está haciendo cosas ilegales, cobrando rentas y subiendo los precios a cada rato, haciendo lo que quiere y encima resulta que ni siquiera es de él. Hay mucha corrupción ahí. Quién sabe bien que termina todo esto, veanse la parte 3. Se los cuento en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!